Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte la piel láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Quisiera hacerte un gran poema Usar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y volar como lo hace Superman Y volarte a un superhéroe Y volarte al espacio sideral Y volarte al espacio sideral Volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas al espacio sideral Me tienes tan enamorada Que todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Todos los 산 Así es Y volicimos Un dag code Cl量 Cerca Esos E